¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué dijeron? ¿Se murió? No, pues aquí estoy. No estaba muerto, andaba de corranda. Vaya, el día de hoy, gente, después de tomarme un ligero descanso y no dar ninguna explicación por haberme desaparecido, pues regreso aquí nuevamente con los vídeos. No, realmente estaba como algo ocupada. Entonces, dije yo, lo voy a grabar en cuanto tenga chance. Y pues aquí estoy de regreso. Vaya, miren, el día de hoy voy a hacer unos cocotes en dulce, ya que estamos en temporada de Semana Santa. Y pues, como tradición se hace jocotes en dulce, mangos, plátano, diferentes frutas así. Entonces yo voy a estar haciendo jocotes este día. Así que yo espero que no se pierdan los vídeos y nos acompañen al desarrollo del vídeo. Ahorita vamos nosotros a comprar cal. Vamos a la tienda porque necesitamos cal porque hay que coser los cocotes antes, pero tiene que ponerse un poquito de cal, dice mi mami. Entonces, no uso cal en la tienda, entonces no uso cal en la tienda y tengo que ir a comprarla, mami. Vamos a comprar cal en la tienda, entonces no uso cal en la tienda, entonces no uso cal en la tienda, pero también no uso cal en la tienda, entonces no uso cal en la tienda. mucha tierra. Se ve bien. Buenos días. Y mira la veranera. Las rosadas zumbas. Oye, por ahí me estaban saludando. Yo dije, este, me voy a perder porque, pues sí, a ver quién me extraña. Y no me extrañaron porque nada, no me escribieron, no me dijeron nada. No, por ahí estaba leyendo unos mensajes en Instagram. Y, pues, saludar a Kevin López, que gracias por mirar los videos. Y decirme de que continúe haciéndolos porque es parte de su entretención. Que él no se mete en YouTube, casi no ve video. Pero, pero este, es que este niño anda moviendo mucho. Pero, este, que de repente entró en YouTube, me vio y empezó a ver los videos. Dice, así que yo le agradezco mucho por estarme apoyando y por recibir sus, sus ahí, sus palabras y ánimo que me dio para, para grabar y decirle ahí que le mande el saludo también. Este, saludos para JP me dijo. Así que, ahí muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros. Y cuando yo tenga chance, pues, le voy a estar grabando. Pero, aquí en YouTube no, no hemos grabado en TikTok que estamos haciendo likes en las noches. Así es, así que no, no se pierdan ahí los likes y nos pueden estar siguiendo. Ahí les vamos a dejar más información. Vamos a llevar copa magui para el morso. Poco. Ahí van a ver enchiladas. Van a ver enchiladas, vamos a ver otra enchiladas. Buenas días. Buenas días. ¿Quién me ha saltado ahí? Buenas días. Buenas días. Buenas días. Cuatro. Ya aquí. Aquí me cayó. Ya llevamos la cal para los jocotes. Paramos allá el video porque la tía Claudia tiene un sitio. Y se oye todavía. Se oye, ajá. entonces ahí nos va copyright nos va a bloquear youtube copyright pasa pues papi vieron que lejos nos queda la tienda no empezamos a grabar desde ya y pedo nos enseñó lo que compraste hace un bolsillo vamos a hacer el anuncio maya hace un bolsillo un bolsillo del mercado yo comprando tomates cebollas si que y la deje meterlo en los zapotes y yo le dije que no porque yo nunca me los he comido pelados en el día de aquí vamos a hacer un envuelto dice la gente que los pelan pero realmente no esta vaya miren el bolsillo por eso te decía toda la vegetación esta como seco esta como muerto ya sabes esta muertina muertisimo ya pasando la semana santa y empieza la lluvia empieza el invierno ay que rico que rico que no sé si si han sentido la sensación de dormir dormir así este con lluvia bien rico bien heladito rico lo compramos maya loe rico lo compramos maya loe vaya oigan hasta el sonido de las charras en el tiempo de semana santa llega un momento en que se siente como que no sé como que desespera realmente las charras hace un sonido tan fuerte el que tiene que ay no si desespera la verdad vaya ahorita nos vamos a hacer a preparar los jocotitos a mi mira la rami detrás de mi a ver la rami nos abandonó vaya así que ahí quédense pendiente vaya gente este ya tenemos lavados nuestros jocotes y tenemos el agua acá hirviendo ya con la cal así que los tenemos que poner para que pelen de la caja ya caí en la cámara ya te quedabas sin video sin teléfono vaya así que vamos a esperar a que a que hervan acá y luego de esto mi mamí los ponía a asolear hay que asolearlos entonces a ver esto nos va a llevar un poquito de tiempo de aquí a mañana están los jocotes porque esto es conserva de jocotes no es de que ya tienen que conservarse así que espérennos hasta el video de mañana no tampoco ustedes lo van a ver así así que acompáñennos y sigan viendo el video bueno buena gente y ya estamos acá de regre miren ya cocimos los jocotes como les dije tenemos que es necesario ponerlos al sol sí tienen que tenemos que ponerlos al sol este así dice la mimi así que los vamos a dejar ahí un par de horas no sé cuánto aproximadamente pero los vamos a hacer haciendo por ratito con el dulce como es conservos mira el Michi esta Michi como que no comieron no comieron y no comen tienen que llevar este o sea se tienen que comer hasta el siguiente día después de hecho pues porque es una conserva conservarse en el dulce a mi persona pero la gente lo puede hacer como sea así que ellos vamos a estarle llevando el seguimiento del jocote gente y aquí ya bueno gente miren ya tenemos aquí lo que es la miel ya la pusimos a cocer y ahora vamos a poner los jocotes así que como les dije hasta el día hasta el día de mañana vamos a poder comerlo enfoca ahí si querés enfoca ahí si querés hasta ahí ve bien solo y ya luego les presentamos en un video corto como están los los jocotes pero por ahora ya se tienen que cocer ya es poco tiempo dijo mi madre que unos 5 a 10 minutos vale así que gracias por acompañarnos gente llegar a el final de este video y ya luego yo les voy a mostrar como es que han quedado nuestros jocotes así que gracias por acompañarnos y pues muchos saludos para ustedes y bendiciones que siempre lo estoy lleno de salud y de buen trabajo así que nos vemos en un próximo video adiós adiós